¡Hola! Es ni más ni menos que... ¡Queeeeee! No sé por qué estoy metiendo tanta intriga cuando lo acabáis de leer en el título. Pues sí, Francia. Ma chérie, mademoiselle. Y es que es otro de los países favoritos este año. Y este año nos presentan una canción más que digna. Porque vistas las canciones de la mayoría de países, eso es motivo de celebración. ¡Stop! ¡Gracias! Y es que este año Francia se ha posicionado como una de las favoritas, compitiendo directamente con Italia. Pero recordemos que Francia también fue una de las favoritas en el año... Me iba a hacer el listo, pero no, no lo sé. 2014. No sé si os acordaréis con la canción de Mostax, de aquel cantante que parecía que lo habían peinado a palmas. Pues aún siendo una de las favoritas de aquel año, quedó última. ¡Uf! ¡Qué pena! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Y es que yo esa canción la odiaba. Mostax, Mostax de qué. No me gusta pronto y se acabó. Pero no pasó lo mismo el año pasado con Amir. ¡Ay, Amir! Que decían que estaba liado con Lavaray. ¡Anda que no Lavaray! ¡Dile tonta! ¡Say yay yay! Igualito, vamos, si parezco una ambulancia a medio gas. Y visto el éxito cosechado en su sexta posición el año pasado, vienen con un pedazo de tema. Con una cantante llamada Alma, con su canción Requiem. Pues sí, oye, me han sorprendido que me resulta una canción totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en Eurovisión. Es una canción muy elegante que me pega muchísimo con el estilo de Francia, por lo que me parece una buena representación del país. Ahora te digo una cosa, el videoclip, que es el que habéis visto antes... Mira que angustia de videoclip. Que sí, que hay planos muy bonitos. Pero a mí eso de ver a los bailarines bailando colgados de los techos... Mira, me ha entrado un vértigo más tonto. Yo veía el videoclip y tenía que cerrar los ojos, porque es que si veía el videoclip con los ojos abiertos... No, que no paraba yo de marearme. El mareo más tonto que pille yo. Y otra cosa que tampoco me gusta del videoclip es la actitud de ella. Mirar qué bonita es Francia. Contemplar sus monumentos, que yo soy uno de ellos. Ay, no sé, me da esa impresión. Pero bueno, tampoco vamos a juzgar a la pobre muchacha por solo su videoclip. Que luego me decís que soy un hater. ¿Yo de qué? ¿De qué? ¿Mmm? Pero vamos, que yo no soy nadie aquí para juzgar a la gente. Bueno, lo acabo de hacer. Pero me refiero, que no la conozco yo personalmente ni nada. Vamos, y si la conozco, pues... Encantado alma. Pero, ¿qué quieres que te diga? Pero, mmm... ¿Sabéis qué? Es que a mí me pasa una cosa con las canciones de Francia. No sé si a vosotros os pasará lo mismo. Pero yo cada vez que canto o intento cantar una canción en francés, de tanto forzar el acento francés... Se me empiezan como a llenar las bolsas de los escupitajos y acabo con la boca llena de saliva que me ahogo. Que me ahogo. Y empiezo... Que me ahogo. Real que esta mañana me he tirado un eructo que me he dejado el oído entaponado. Pero, vamos, que eso no es motivo para desvalorar la canción, que me parece una muy buena propuesta. Y que destaca entre la mayoría de bodrios que se han presentado este año. Ah, y el vídeo que me ponga yo a despotricar de los países que me quedan por comentar. Mmm... Que Dios os pille, confesaos. Y la canción, si me tuviera que poner un poquillo quisquilloso, me parece un pelín... Solo un pelín, no me matéis... Un pelín plana. Me gustaría que hubiera algún momento... Mmm... Álgido, ¿sabes? O sea... Tampoco creo que pegase mucho con el estilo de la canción. Pero bueno, que en definitiva, es una canción que me parece muy diferente. Una propuesta original. Y he visto algún directo de ella y la verdad es que no decepciona. Y oye, que yo soy mazo internacional. Que se habla francés. Que hice un año yo de francés. Del cual solo recuerdo una frase. J'ai oublié le callé. Que en español significa... Maestra, me he dejado la libreta. Os lo juro que eso es verdad. Real como la vida misma. Y es que en las casas de las apuestas y en las votaciones, Francia se ha posicionado al lado de Italia. Y la verdad, que si me tuviera que quedar con alguna, me quedo con Francesco Gabbani. Italia al poder. Y vosotros, ¿con quién os quedáis? Dejádmelo en comentarios. Ah, y también, pues dejadme aquí abajo si queréis que comente otros países. Bueno, si queréis que me calles, pues ponerme chapa a la boca. Y yo, pues, no me quedará otra que chapar la boca. Un churro pa' ti. Pues bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que si es así, no olvidéis darle me gusta. Y si no os ha gustado este vídeo, tú y tu mal gusto... Os podéis ir por ahí. Tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Y no olvidéis suscribiros que por aquí os dejo un botón maravilloso para que no os perdáis ningún vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.